Almería cuenta desde hoy con una novedosa aplicación para smartphones en la que se muestra a todo aquel que la instale toda la oferta turística que ofrece nuestra ciudad. Aplicación de realidad aumentada que ha sido presentada esta mañana por el consejero delegado de la empresa municipal Almería Turismo, Juan José Alonso y que se denomina Turismo de Almería. Aplicación que se encuentra disponible de manera gratuita en el market de los sistemas Android y de iPhone y que es de fácil manejo, pudiéndonos encontrar en ella seis apartados distintos, museos, esculturas y monumentos, Almería Card, eventos y audioguías. Además, como ha explicado Alonso, está dotada de un mapa que nos indicará en todo momento la posición en la que nos encontramos. También en esta misma aplicación hay un modo mapa que muestra con un punto azul donde nos encontramos nosotros, la ubicación donde estamos nosotros y con los distintos, con un punto naranja o con distintos puntos naranjas, las opciones que hayamos elegido, ya sea un museo, un evento, un establecimiento que esté dentro de Almería Card, etcétera. Y el modo lista, que también permite desplazarse por la pantalla del móvil viendo las opciones que ofrece cada una de las categorías. Por defecto, esta aplicación lo hemos hecho a una distancia de mil metros. Lo que nos va a mostrar en la pantalla son los establecimientos, los museos, las esculturas que hay alrededor de mil metros. Otra de las posibilidades que nos ofrece esta aplicación es la de, a través de la opción Almería Card, conocer los descuentos de los establecimientos que están adheridos a esta tarjeta, sin olvidar que podremos realizar directamente a través de esta app reservas en dichos establecimientos o visitar directamente la web del mismo, dado que nos redirige a la misma. Así, según Alonso, Almería vuelve a situarse como ciudad puntera en el concerniente a la integración y uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer la ciudad, recordando que en la actualidad más del 60% de los accesos a Internet se realizan a través de los smartphones, por lo que el Ayuntamiento se está adaptando a los nuevos tiempos, que como Alonso ha apuntado, no son el futuro, sino el presente.